Hola gente de Youtube, no se si, de que hacer el unboxing de los, ya les explico de que, algo de Toy Story, no como siempre Lo que les quería decir era que dentro de una semana, por ahí, lo calcule bien Voy a hacer el unboxing de la bola 8 mágica de Toy Story Ya la compre, osea la compro mi tío, pero todavía no llego Voy a hacer el unboxing de unos cubitos de madera con letras, osea Probablemente a veces ustedes no los conozcan, pero los que los conocen es porque son verdaderos fans Entonces, Andy, Toy Story, uno, y no se si en la dos o en la tres, en alguno, yo se En uno que pisa, tirados en el suelo, tenía unos cubitos con letras que decían A, B, C Y básicamente yo me compré esos cubitos, yo me había comprado unos que tenían números Pero cuando me di cuenta que tenían números y no tenían letras, como los de Andy, los de Toy Story Decidí comprar, decidí ir a cambiarlos por unos con letras Y bueno, y aquí estamos A ver, ahorita lo traigo Está en esta pequeña bolsita que dice Colón Y que dice, a ver, Colón, regionales del cuadraday, algo así Aquí en la bolsa También en la bolsa Aquí en el compas que también Aquí están Este es un lado Y este es otro Aquí están los clásicos cubos que salen en Toy Story No hay mucha ciencia Pero vamos a abrirlos también O sea, somos solos A ver, no sé Por acá, por acá Creo que voy a hacer una pausa Ahora busco una tijera Así que espérenme Ok, ya volvé Tengo las super tijeras negras Ahora sí, a lo mejor esta voy Esta madre Ahí quiero que se vea bien Ahí está el cubo Y ahí voy con la tijerita Abriendo la bolsa Ahí está Ahora sí Acá están los cubos Ahora le vamos a poner todos los cubos Ahí estamos sacando el compasso A ver, esto que no sale Bueno, primero tenemos la A Vamos a ver la A Luego la N Luego La Y Luego del otro lado la L Luego la M Y luego de Ya mostré la N No, no La M Y del otro lado ahí una Z Bueno Una Q Y del otro lado una B Otra vez una A O no sé si yo la mostré Una A Y del otro lado una N Una O Y del otro lado una B Una B corta Y del otro lado una I O eso creo Una C Y del otro lado una P Una M Y del otro lado una F O una J No sé qué concha es eso Una R Y del otro lado una E Sí, 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 sí Una D Una D Y del otro lado una O Y creo que se muestra todo, ¿no? Ah Y el último Una H Y del otro lado una U Que según yo Si son los últimos Ah, no, acá hay otro Bueno, esos son todos Y Adiós, los voy a extrañar Amiguitos Los amo mucho Amiguitos Amiguitos